Los estafadores también se han ingeniado modos de perjudicar a los taxistas de la ciudad de Macas. El presidente de la Unión de Taxis de Macas hizo público este malestar para prevenir no sólo al taxismo, sino a la sociedad en su conjunto y tomar precauciones ante las formas engañosas en las que operan los delincuentes. Sí, efectivamente, en los últimos días, semanas y meses hemos tenido inconvenientes con nuestros compañeros que al decir de nosotros, gente estafadora, gente inescrupulosa, realiza llamadas a nuestras centrales de radio taxi solicitando el servicio de encomiendas. Y es así que, como les comento, en los últimos días efectivamente hemos tenido inconvenientes cuando se ha solicitado el servicio de compra de alguna encomienda o de algún alimento o de alguna medicina, se reciben estas llamadas y en el transcurso de prestar el servicio se nos solicita de que hagamos depósitos a ciertas cuentas bancarias. Y es así que algunos compañeros han caído en estos requerimientos de estos ciudadanos inescrupulosos que efectivamente están un poco, diríamos, atentando contra la economía de nuestros compañeros y sabemos por las indagaciones que hemos realizado de que se trata de gente dedicada a este tema de estafar a la gente y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, a nuestros compañeros que tengan cuidado y que definitivamente no nos prestemos para realizar estos servicios de gente que sea desconocida, que no está en el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos y efectivamente tratar de prevenir a nuestros compañeros para que en lo que sea prudente no prestar el servicio de estas personas que se han dedicado a la ingrata tarea de estafar a nuestros compañeros. Se han dado varios casos, incluso a él mismo como presidente quisieron sorprenderle con esta forma de estafar, expresó... Bueno, son algunos casos y le puedo comentar, Miguelito, que mi persona fue uno de los perjudicados. Entonces, me enviaron a comprar alimentos, tenía que entregar yo en el Hospital Civil de Macas y en el camino cuando ya recogí los alimentos me llamaron para que haga un depósito, ¿no? Entonces yo les dije que no, que no podía realizar ese depósito, que en todo caso yo llegaba al destino que era el Hospital Civil de Macas y en el lugar yo podía realizar una transferencia bancaria desde una cuenta electrónica. Llegué con los alimentos al hospital, averigüé de esta supuesta doctora que había solicitado la compra de estos alimentos y no ningún ciudadano del hospital me pudo dar razón, entonces yo llamé a este número que nos solicitaron el servicio y definitivamente me dijeron de que si no hacía el depósito no salían a recibir la encomienda. Entonces me percaté de que definitivamente era una estafa y se pudo truncar este tema. A otro compañero también le solicitaron el servicio para que se dirija a la ciudad de Méndez a traer una encomienda que era mascarillas y en el trayecto cerca de llegar a Sucúa le devuelven la llamada y le solicitan que haga un depósito de 60 dólares. El compañero ingenuamente hace el depósito, llega a Méndez con el comprobante de depósito, no encontró a ninguna persona y efectivamente la persona que le solicitó el servicio jamás devolvió a contestar las llamadas al número de contacto que se le había facilitado. Se ha hecho un rastreo de esas llamadas y no son gente de nuestra zona, confesó Paul Coronel. Sí, 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 efectivamente no son números de acá de la ciudad, por eso que hacemos un llamado también a nuestros compañeros de las diferentes operadoras que estemos alerta y que comuniquemos a nuestras centrales de radio que lógicamente tenemos detector de llamadas para poder ver los números de dónde se originan estas llamadas y como le comento no son números de acá, que pertenecen acá a la ciudad de Macas y vea, hace unos días atrás yo recibí una llamada de parte o supuestamente del SRI de la ciudad de Quito, de un asesor que me solicitaban una contribución económica para una supuesta revista. Entonces yo le dije que no, que si no me llega un documento emitido por el SRI no podía acceder a ese tipo de contribución o de colaboración. He recibido insistencia de parte de este ciudadano, efectivamente el número convencional pertenece al SRI de la ciudad de Quito, pero jamás me llamaron de ese número, sino más bien me llamaron de un número celular. Entonces ahí se pudo, diríamos, evidenciar de que se trataba de una estafa. No debemos ser tan confiados, porque los avivatos se dan maneras de aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de nuestra gente, concluyó. Sí, efectivamente, como digo, tenemos que estar un poquito más a la defensiva, prevenir este tipo de actos ilícitos que se están dando con nuestros compañeros y hacer un llamado también a las autoridades de control para que se pueda dar con estos ciudadanos que se están dedicando a la ingrata tarea de estafar a nuestros compañeros taxistas. Como le digo, ya hay unos cuatro o cinco casos de compañeros que lamentablemente han tenido que perder más de unos 100 dólares y hacer nuevamente un llamado a los compañeros dirigentes a tomar las medidas del caso para que este tipo de actos no puedan consolidarse y prevenir la integridad económica de nuestros compañeros. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.